La Fiscalía se tira con la Operación 13. Ya no es pulpo. Ahora es la Operación 13. La Procuraduría General de la República ejecutó el sábado la Operación 13, mediante la cual hizo 15 allanamientos que terminaron con el arresto de 10 personas por el supuesto fraude millonario perpetrado a la Lotería Nacional. Las investigaciones fueron realizadas en el Distrito Nacional y la Provincia Monseñor Noel y Santo Domingo. Y terminaron con el arresto de supuesto administrador, de suspendido administrador de la Lotería Luis Maizichal de Sainz. ¡Wow! Ni dominicano, ¿eh? William, Lisandro, Rosario Ortiz, Valentina, Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Miguel Mejía, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista, Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta. La operación fue encabezada por los procuradores de Sanjuntos, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA. Efectivamente informó la Procuraduría General de la República. Tras estos hechos, el presidente Luis Abinader destituyó a Luis Maizichal de Sainz como administrador de la Lotería Nacional que estaba suspendido y designó a Kiko Tabar Mansur, quien fungía como administrador provisional según el decreto 379-21. La fiscalía haciendo su trabajo, también está allanando, ¿verdad que están? Allanando ahí, buscando. Se dice también que en un solo, de una sola vez, ellos más besaron 500 millones de pesos. No sé por qué ahí Villalona no lo puso, ocultando esa información. ¿Cómo así? ¿Cómo así ocultando? ¿Por qué oculta? Eso está en todos los titulares, en todos los titulares está eso. Yo no sé si ustedes lo han visto. 500 millones fue taso. Fue taso, dice así mismo el titular. Más besaron más de 500 millones de pesos. Vamos a ver, no hay audio. Sí, un audio. Si eso fue de un solo fue taso, 500 millones, ¿qué usted cree? Eso es parte del show y del espectáculo ahí para ser el titular. No fue parte de... No, porque tú me traes video, pero no me dices que ellos se robaron de un solo fue taso más de 500 millones. Y vamos a recuperar el dinero. Yo quisiera que me digan a mí de todos los que han agarrado presos, ¿a quién le han quitado el dinero y han puesto a la sarca del Estado? Eso es lo que yo quiero. Ah, pero tú piensas que eso es como... No, pues se lo robaron y todas las pruebas están ahí. Están en proceso, un proceso. Eso es un proceso. Eso es un proceso. Yo no he visto el primero que le han quitado todo y hueva, papá. Es un proceso, que son gatos amañados. Igual que los narcotraficantes que se lo llevan para Estados Unidos y a los dos o tres años vienen para acá y hay que beberle todo. Y no le quitan nada. No. Señores. A dejarlo millonario. Vamos a pasar a... Vamos a pasar a...